Y Kevin De Bruyne mandó a callar a Guardiola en pleno partido El español le decía que pase el balón El belga lo mandó a callar Lo cierto es que cuando salió se dieron un gran abrazo Guardiola y De Bruyne se conocen muchos años Quizás es la confianza entre ellos Por otra parte las cámaras también captaron el saludo entre Guardiola y Vinicius Pero esta vez le tocó perder al brasileño ¡Suscríbete al canal!